En rueda de prensa, Paco Ignacio Taibo II, gerente editorial y encargado de despacho de la Dirección del Fondo de Cultura Económica, afirmó que buscará transformar a la institución para que se incremente el universo de lectores. El escritor consideró que es enorme el potencial para lograr ese objetivo, por lo que entre sus estrategias figura bajar el precio de los libros, para lo cual negocia con grandes editoriales para coeditar algunos textos. ¿No les angustia la cantidad de libros que quisieran leer y no pueden leer? Bueno, bajemos de nivel ya de los profesionistas y pensemos en un ceseachero, un estudiante de bachilleres, ¿cómo le podemos pedir a ese chavo que se gaste 300 pesos cuando está rascando el bolsillo para la torta y el transporte para que tenga el libro que quiere leer? Y entonces hay que bajar los precios de los libros. Y la única manera de bajar el precio de los libros es nosotros impulsar una política editorial de ediciones de libros baratos, muy baratos, y al mismo tiempo pactar con la industria editorial para sustituyendo importaciones bajar el precio de los libros. En esa lógica se va a producir y se está produciendo una transformación interna del fondo con la idea de unificar en el corto plazo posible dentro del fondo de cultura educar y la dirección general de publicaciones, hoy en la Secretaría de Cultura. La idea era evitar duplicidades, concentrar esfuerzos, consolidar aparatos y equipos de producción y distribución. Hasta este momento siguen existiendo como entidades separadas, pero hemos establecido una coordinación de facto entre las tres instituciones, de tal manera que todos los días nos ponemos de acuerdo en cómo caminar juntos. Paco Ignacio Taibo II planteó también que la política editorial debe ser ajustada a esa idea, pero se preservará lo mejor de las tradiciones del Fondo de Cultura Económica y anunció que la producción popular será nutrida con más temas. Nos proponemos en términos de distribución en muy poco tiempo poner al alcance de los ciudadanos una red de 120 o más librerías unificadas bajo el sello Fondo Educal, saneadas, reorganizadas, pensadas cada una de acuerdo al lugar donde está ubicada y convertirlas en focos de expansión. Esto implica muchas cosas. Primero que tenemos que abastecer la red de librerías, luego que tenemos que vincularnos al gran programa de fomento a la lectura que se va a lanzar a nivel nacional e interactuar con las misiones culturales que van a estar recorriendo el país por abajo. Vamos a estar dentro del programa de fomento a la lectura en los lugares más insospechados lanzando esta campaña. Con imágenes de Raúl Monroy, Notimex.